La ruta nacional del cacao y chocolate se amplía con la inclusión de Huánuco. Una delegación extranjera recorrió la ciudad de Tingo María donde descubrió la diversidad de este grano. No solo permitirá hacer nuevos negocios, sino crear nuevas formas de turismo. Huánuco recibió a más de 20 empresarios dedicados al rubro de la chocolatería provenientes de Colombia, Australia, Singapur, Canadá, Estados Unidos, Venezuela y Chile. Ellos realizaron una visita de dos días a la ciudad de Tingo María para recorrer la denominada Ruta del Cacao, que este año incluyó a esta región de la selva central. Hemos visitado muchas plantaciones, nunca habíamos visto estos niveles de rendimiento y este nivel de avance, entonces estamos todos muy sorprendidos y bueno, estamos esperando a ver los rendimientos. El pertenecer a la Ruta del Cacao también da la oportunidad de ofrecer turismo vivencial, ligado a la cadena productiva de este fruto, tanto para los visitantes peruanos como extranjeros. Este es un buen momento para contactarse con los compradores, con los posibles compradores y también recibir de ellos sus impresiones, en qué tenemos que mejorar. Los promotores de esta nueva ruta manifestaron que se pretende dinamizar el flujo de turistas en Huánuco, para que los habitantes de la zona obtengan beneficios. Ello también permitirá a los visitantes tener una experiencia inolvidable en contacto con el proceso del cacao y chocolate en un ambiente de naturaleza.